¡Hola y buenas a todos! Soy NeoGames76 y hoy os traigo el capítulo 29 de MaxMath. Bueno, seguimos. Como ya os dije en el capítulo anterior, no he podido hacer más, o sea que... Vamos a hacer esta misión. Así que nos subimos en el coche y nos piramos para allá. A ver si nos deja a este hombre subir... Bueno, espérate, espérate, espérate. No suban, que iba a ser un viaje rápido, coño. Esta ya está un poco lejos, ¿no? A ver... Sí, ¿me puedo ayudar aquí? Sí. O sea, vete. Es que está muy lejos. Y voy a gastar mucha gasolina. Vamos a ver... Vale, ahora sí. Eh... Aquí no sé si tengo algo. Recompensas en un día, salud. Creo que no tengo nada para hacer, ¿no? A ver si me acerco o no. Y si me acerco a este... No, cero piezas. Pues nada. Vámonos con el coche. A meter caña. Y como la misión ya la tengo marcada, creo yo. Que aún estará... Sí. Vamos a hacer ese petrolífero. Vamos a ir quitándonos cosas. Debe ser que os gustan estas cosas. Y en la misión anterior nos costó, ¿eh? Pero mira, no me mataron ni pude... Y conseguí hacerlo. ¿Sabes? Que es difícil hacerlo. Porque tenía poca vida, no pude recargar. Y... Y eso. Es un poco difícil. Luego podemos ir para allá y hacer una misión que hay allí. Vamos a ir a por aquí. Mira, ahí está. Ahora sí que puedo hacerlo. Vale. Vamos a por estos cabrones. Esto nos ayudará un poco. A ver si me puedo cargar al grandote. Vamos para allá. Ya. Quítate. Hostia, este... Los cabrones tienen protección de esa chunga. Ya se va la mierda ya. Este también. Y dejarme que yo me quiero ir a por estos. Vale, ahí está. Ya me he cargado uno. Este no. Pero este le meto yo. Un ataque. A ver si le puedo dar a esto. Esto es lo que yo quiero darle. Hostia, el camión. Que no le hago nada. Toma. Yo creo que hago más daño con esto. Mira, mira, mira. Con las ruedas. Eh, que me voy. Yo tengo la protección de las ruedas que pega un mogollón. Me queda poca vida, ¿sabes? O sea, vamos a intentar alejarnos. Me voy a cargar este. Porque me queda poca. No. Me seas cabrón. Mátate ahí. Corre. Corre. No me falles ahora, tío. Corre. Joder, lo que le cuesta, macho, subir. Tengo el coche ya ardiendo. Creo que lo puedo dar de aquí. Me voy a dejar a este. ¡Ah! No me falles. Vale, ya estoy más cerca. Tengo el coche reventado. Ah, pues le he dado. No, que me lo rompes. Joder. Terra, tío. Que me ha tenido que ir en el puto coche. Será cabrón. Bueno, ahora iremos a por ellos. Estos van a morir. Porque quiero liberarlo. O sea que... Alguien está al punto... Hostia, un francotirador de cojo de puta. ¿Dónde está? Un francotirador. Allá. Hostia. Ah, está ahí. Me cago en. Hijo de perra. Vamos a ver. Hostia, que me ha dado. Toma. A ver si hay que se siente. Cabrón. Y ahí hay otro. Hostia, que me dan. Toma. Cabrón. Vale, vámonos. Bueno, espera, espera, espera. Que me queda poca vida, tío. Recarga. Bebe agua, bebe. Que está rinto. Venga, bebe. Ahora, vámonos. Corre. Recarga. Es que no me gusta dejar las cosas a medias. Lo siento, pero voy a ir a por ellos. Además, es que los teníamos ya. Estaban medio, medio. Estaban medio. Me voy a cargar como que sí. Esos cabrones. Vale. El pozo está al lado. Vale, otro franco tirado por ahí. Campamento abierto. Vale, me da igual. Si yo me voy. Hostia, hostia. Llegan aquí las granadas esas, tío. Joder. Vale, ahí están, ahí están, ahí están. Allí están. Ya lo ves. En el humillo están. No entiende que se recana el camión. Se ha recanado. Quítate del medio, que no me deja girar, hijoputa. Ya. Ah, me he quitado el casco, coño. Corre. Métete por ahí. Que le cuesta cargarse el puto camión este, eh. Ahora sí te vas a caer, cabrón. Ya te tengo en el punto de mira. Tengo que caer. Toma. Muérete ya, tío. La recarga. Este lo voy a pegar con el coche, macho. Creo que le quito más con el coche. Ahora, mira. Tío se va la mierda, eh. Tío. 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 Vamos a por él. Y le voy a meter con el coche. Porque le quito más con el coche. ¿Qué está aquí? ¡Corre, caigo fraco, tío! ¡Corre! 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 Vale, ya está. ¿Quién me está disparando? Allí Qué pesados que son A la mierda ¡Ole! Vamos a coger las cosas Baja Amenaza de territorio Pinky Pink Age Conquistada Bien Es un bebé Qué fuerte Parte del frontal Parte del trasera Vale, no me gusta La cojo pero no Me la voy a poner ¿Coge? A ver Ajá Lo que pasa es que no Oh, oh Tormenta Tormenta No, coño Vale Tormenta de la chunga Madre mía Me van a matar Me van a matar Me van a matar Tico A ver si me puedo cubrir allá Parece que hay alguna casa Ahí está listo A ver 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 Si me puedo cubrir Porque si no Me van a matar Seguro Sube Coño Es que me quemo Esto es un peligro Vamos a ver Vamos a ver Lujo Lata Vaya Esto viene a por mí No me jodas Ah, me da el pedrolo Corre, corre, corre Creo que venía en eso Sí, mira Por ahí viene uno ¿Lo veis? Está ahí escondido A ver si se lo carga el viento Pues no Si no puedes pasar Carra el culo A ver A ver A ver si le da uno A ver si le da un pedrolo A ver Quédate Quédate ahí A ver si te va Ya, que te mudo ya A ver si le da uno ¿Has visto? Falta este A ver si le da A ver Uy Uy Venga, dale un pedrolo ya Coño Que a mí siempre me dais Venga Hostia, que no le da, tío Hostia, este cabrón es inmortal Oh, ahí Ha dado uno La ha movido Si ponte en ese lado Que por ahí caían más Oye, se ha movido el cabrón Venga Petrolillo Nada Que no le caen A ver, acércame de aquí A ver si se acerca Y le da un pedrolo A la puta ahí Toma A ver ¿No te quieren? Yo no te quiero Ahora Espera aquí Acércate Eh, saludos Toma Gelipollas ¿Por qué no te doy? Acércate aquí, hombre Así lleva un pedrolo que te vas a cagar Ven aquí Va, no me jodas, tío Le estoy disparando yo Y no le doy Y el tío Me pega una piedra Va No me jodas, hombre ¿Qué haces con los climáticos? No me queda agua ¿Qué hago? ¿Cojo el coche o qué? Nos quedamos aquí todo el día A ver, ¿dónde teníamos que ir? Aquí, ¿no? Vale Eh... ¿Dónde vamos a ir? Vale ¿Cuál es otro de los bombes? ¿Cuál es otro de los bombes? Vamos a empezar ¿Me he tirado? ¿Me he tirado aquí? Si, yo que quiero disparar ¿Me voy a cargar o qué? Ah, pues sí Mira, me lo he cargado Ah, pues el chatra no lo voy a coger Que seguro que me mata Ah, bueno, por aquí Una puta tormenta, tío Que no me deja ver La cabrona Vale, ahora, pues Espérate Aquí hay algo Vamos aquí Hacer esto Lo hacemos Y nos quitamos Y nos quitamos ya una cosa Ya sé que vienen los malos Corre, para Uy, que vienen los malos Que vienen los malos Ay, que me vienen Corre, que me dan Uf Vení, vení Que vais a correr Bien, acércate Sorpresa Toma 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 Hostia, como forma Hostia, ¿cuánto viene? Que chillas tú Uy, el de cuchillo Toma ¿Quién quiere más? Toma Por mirarme Tío, feo Y tú Eh Que se me va Que se me va Mala mierda 23x Toma Den vestida Ole Eh Un cuchillo Que no tenía Ahora, ya no tengo completo No quería hacer esto Pero Se han puesto chulos Y les he tenido que dar San bomba A ver La reliquia O lo que sea Está por aquí Que posiblemente Será aquí abajo Como siempre Siempre lo ponen chungo Que tengas que buscarte la vida Por aquí no Aquí hay chatarra Dos de uno A ver si nos vamos por aquí Aquí, mira Munición Ole Munición Aquí Comida Está asquerosa Este perro Pero bueno Nos recarga la vida Que no estamos Estamos mal O sea que No viene de lujo ¿Sabes? Vale, a ver ¿Eso era agua? No Entonces es el puchero Y aquí esto es lo que estoy buscando yo Tengo Una de dos O sea que aún me queda O vaya A esta zona ya está ¿No? Sí No Ya tarda dos Una de dos Vale, la otra está aquí Ahora sí Completado 100% Ahora vámonos Vámonos ¿Dónde estás? ¿Y mi coche? Aquí Vamos a hacer esta Que está cerca ¿No? O esta Vamos a hacer esta Aquí se rompiza Que necesito Vamos, vamos Y hay agua Me parece ahí Ah Espera, espera Yo voy a ir aquí Justamente hay agua Allá me he roto el coche Hostia, que me están disparando A ver, por aquí No sé si es por aquí A ver, por aquí no Donde aparezcan Es donde están Ahí no puedo A ver, un poco Coño ¿A dónde se entra, coño? ¿A qué es por el autobús? ¿Qué te juegas? Sí ¿Qué dices? Mira, lo primero ¿Tú qué haces pegarme, tío? ¿Y tú? ¿Quién te ha dicho que me toques? ¿Has dicho que no me toquéis? Asquerosos Vale, a ver T, T, T Investigación Joder, aquí sí que hay cosas A ver Campamentos Para Jajaros No, eso es en general A ver, he venido por aquí Aquí Mira, agua A ver, recárgame Recárgame de agua Que estoy vacío, macho Vale Ole Ole y ole No Esto posiblemente será para algo Cuando haya esto por aquí Me la voy a llevar ahora Porque cuando está Eso por Aquí está la segunda ¿Ya está completado? No Me parece que aquí hay algo más ¿Sabes? Sí Yo creo que a lo mejor arriba hay algo Vamos a subir Que este sube con esto Vale, aquí no hay nada, tío Ya está Ya está completado Sí Ya está completado ¿Te puedes tirar ahí? ¿No te hace daño? No, no Esto llévatelo Que yo no me fío Falta la reliquia Que no sé dónde coño está Falta la reliquia Que no sé dónde coño está la reliquia A ver, vamos a ver si este tiene la sofá Que no lo sé Aparte, es que no tengo Sí, sí que tengo Mantener, no Repuestar Repuestame Ya enciende Y lánzala Vale Vale, vámonos No me jodas Ya está Que no tengo la reliquia No se ha completado Joder Esto me pone de los nervios, tío A ver Hemos mirado por aquí, ¿no? Por toda esta parte de abajo Ya hemos mirado Y yo No la he encontrado Por ningún lado Entonces Por la regla de tres La reliquia debería de estar arriba Supuestamente Vamos a probar Porque como no he pasado por ahí Solo me han sumado Y ya está Entonces la reliquia debería de estar Aquí Vale Ya está Ya Ya está completado Ahora, tírate Pateleta Y para adentro Vámonos Por aquí Por aquí Y aquí Vale Aquí hay otra Que está aquí Chatarra Los lugares de saqueo Que pueden ocultar Cuál salud Tienes De charla De munición Comida Y demás Piezas para proyectos En verdad Es que yo creo que todo esto de aquí No es lo que yo tengo que necesito Así que vamos a ir aquí Porque esto en verdad No es lo que yo estoy buscando Porque Yo no lo he activado Creo yo Porque esto creo que se activa Cuando yo hago esto ¿Veis? Ahora sí Ahora sí Vamos a hacer Este Está tomado por culo No da tiempo Uf 22 A ver si no da tiempo Hostia pero son 3 Ah que putada tío No A ver este 2 Vale Vamos a hacer este Vale Vamos a hacer este Y ya está Y lo dejamos aquí ya El capítulo Yo creo que me dará tiempo Hacerlo Creo Vamos a intentarlo Por lo menos en este capítulo Vale Por aquí Como antes Ahora tomamos un poco allá Vale Estoy viendo aquí Que hay otra zona de estas rojas Que la tenemos que hacer Que no está hecha Ya la haré A ver si lo puedo hacer yo Aparte ¿Qué ha sido eso? Por otra solo Es un coche, ¿no? Pero yo no he hecho nada Por aquí Sobre esta noche Y aquí hay muchas zonas Que hay muchas zonas Que hay que hacer Que no he hecho Este cero por dentro Vamos a tomar un poco allá Espera, espera Espera Por aquí ¿Por qué no se puede pasar? Por aquí Habla con este tío Y así nos quitamos A este ya del medio Ya está Ya está Ya está Mientras este Repara el coche Y nosotros Nos volvemos A ver Vamos por aquí ¡Hala! Tomazo, bombazo Porque se ponía un tócturse Se ha puesto a tiro Se han quedado ahí parados Y no se movían Digo, si ya verán Todo un bombazo Pero ves No me han recargado Me queda una Y debería tener 15 Que es la que solo tengo siempre O sea, me doy que ir a otro sitio Para que ni las recarguen Si no es aquí No me recargan bien Esto está cerca Ahora, ahí os quedáis Yo solo quiero la reliquia Para poder hacer cosas Está tomado por el culo Por lo que veo Espera Tomado por el culo No será ya la luz No será una luz No será que nada No será que nada No será que nada No hay que tirar No hay que tirar Nada, solo voy a la cargar ¡Eh! Está aquí Es que ya que me he caído Vale, aquí es Vale, lo dejo Lo dejo Lo dejo Sí, sí, ven ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? ¡Cecate! ¡Mata bro! ¡Mata bro! ¡Mata bro! ¡Mata bro! ¡¡Putaaaaa! ¡Cabrón! ¡Grrr! ¡Coño! ¡Que me da oportunidad! ¡Hala! ¡Que te quito el cuchillo! ¡Ah, que ya estoy bien! Vale ¿No queda otro? ¡Hostia! ¡Hijo de...! ¡Que caguen! ¡Eh! ¡Hijo de...! ¡Toma! ¿Ahora qué? ¡Buah! Este le da de hostias hasta que la identidad. ¡Cabrón! No sabía que quedaba otro, tío. ¿Qué cabrón? Venimos a un bombazo. Vamos a ver, vamos a ver agua. Nos recargamos. Ahí está. El hombre estaba sediento. Pobre hombre. Vale, esta es la reliquia que nos faltaba. Palo gusano. Creo que es. Y ya podemos hacer... No, el equipo de limpieza. Vale, he hecho el equipo de limpieza. Vale, esto nos viene bien. Porque esto lo que hacen es que cuando nosotros nos estamos, van limpiando todo. Y nos van dando chatarra. No es eso lo que yo justamente quería hacer, pero bueno. No pasa nada. Y aquí falta algo que no está hecho. ¿El qué? ¿Por qué me marca aquí aún? ¿Cómo que hay algo? Sí, ya lo he hecho. Espérate, ahí hay algo. Ahí hay chatarra. ¿A ver si es esto? Ahora sí. Ya está. Ya decía yo. Mira, ven tú. Traeme el coche. Para poder traerme el coche. Traeme el coche. Cabrón. No metáis el coche el tío este. Vale, vamos a hacer un viaje rápido hacia aquí. Y ahora ya podemos montar la pieza que nos faltaba. Que creo que es esta. No, esta no. Esta. Esta de aquí ya la podemos montar. Y ya tenemos una cosa de la base hecha. Ahora. La chatarra hecha. Ahora me ha enseñado la base, como siempre. Omitimos. Omitimos. Y bueno. Fortaleza mejorada. Vamos a activar esta también. Que es la del agua. La voy a activar. Que no sé dónde coña está. Creo que era esta, ¿no? Joder. Esta es la del agasofa. Y está tomado por culo, ¿sabes? Bueno, pero eso lo haremos en otro capítulo. Bueno chicos. Espero que os haya gustado el capítulo. Y ya sabéis. Manitas arriba. Like. Favoritos. Suscribos a mi canal. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos. Y hasta luego. Mira cómo bailo. ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Espérate. ¡Wow, wow, wow! ¡Que me mareo! ¡Que me mareo! ¡Que me mareo! ¡Hasta luego! ¡Corre! ¡Corre que nos mata este hijoputa! ¡Mierda! ¿De dónde vas? No, me vais a matar. Vale, uno muerto. Ya me ha activado. Ahora vais a ver. ¡Ah! ¡Majón! ¡Mira la mierda!